ah la silla que quedaba ahí se me metió a ver si se dejaran grabar ah esta ya ah ya no esta ya va a bajar la misma lamentablemente ya esta grabando y otra aqui como que tuviera fuerza muera tengo vayame ahorita estan bajando a señor Gladys pero no podemos enfocar la voy a traer yo y va y 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 como esta mas pequeña topo el estomago de ella ah ese no se donde quería la mesa o va a hacer el cambio de una vez ah pero hay que lavar buenos dias Kaylee hay que lavar hay que se quede la barra por meterla a la cocina asi ya no se esta quitando de adentro ay ay bueno alla se quedo la barra ah de vera y la barra para que la usa? para las golosinas para poner el rotulo ah el rotulo yo pensé que era para la sopa para ponerla yo pensé que era para las golosinas ah para la alambre lo ponemos y una vez pongamos pero donde tiene la lona? ahorita la tengo ha de ser grande entonces si dice que es de un metro para que vean bien yo le hiciera que la colocara en el palo pero tal vez se va a volar si porque no va a tener donde repensarla y donde la va a poner alla vean la vía de la calle en ese álbum que esta yo ahi quiere porque mira que ya tiene sus ventas ah esta a la venta ya no? es que ya saco su venta si ya esta vendiendo ya hay granitadas entonces ya compremos una pero solo hay de jarabe dice ah no hay de limon el limon esta mas caro y casi no se encuentra tiene que conseguir pero si ella consigue le van a comprar mas de limon si es porque se vende primer dia que sacan la vez ah ya y que fue tu diario? piña yo tambien quiero una yo no quiero piña yo si y yo con tos sin piña a mi me dijeron que no comiera piña y a mi me dijeron que no comiera piña y voy a comer mira arrevesadas mira ahi ella anda bien mala por eso primero estaba enferma y yo se fue la luz no por eso le dije no es que a ella le dijeron que comiera si que comiera yo como bien yo como porque tengo que comer ahi esta bien cuidado este es solo el machete para escarbar no tienen para meterla ah voy a ver yo creo que ya tienen la chela ah voy a ver yo creo que ya tienen la chela granizada huevos gaseosa sopas así oficialmente la abertura de una amnistia que bonito de verdad bien bonito el cartel se ve bien rico ni los zapadillas ya no tienen y los vasitos vasitos nada mas he hecho todo eso va a vender los vasitos se ven rico se vende granizada nada mas y huevos huevos y pollo sopas azucar ajá eso si vimos que compro la otra vamos pues le vamos a ayudar a ponerla allá asi es como se va a ganar la vida señor Gladys se andan peli no se mira el tío si si este vamos a ver como queda vamos a ver como queda vamos vamos si esta grandota parecita venite hay que traerla aquí uy se cayó ven aquí mira tío mira tío míralo ahí si queda pero como como que alguien le pasa asi porque estábamos bueno al menos nosotros caíamos con la hermana de ella de que tal vez ahí estaría bien pero ella dice para que quede bien descendido o sea la varita mmm para que si si porque ahí es solo en el yo podría poner la varita así y otra abajo así entonces desciende así y abajo también o sea en el mismo o sea clavar la varita en el palo en el palo en el palo clavos y lo trajimos clavos y no hay tachuelas si porque a veces hay mucho aire también ya le entendí así ajá y el otro abajo y el otro abajo exacto pero eso tenía que quedar más alto para que vea pues si hasta aquí los miedes ajá si también yo me pongo puro enfrente no tenga pena usted buscando la sombra voy mire pues déjale que el aire se quede todo el día y para así usted no se crea usted entonces marquenle aquí para cortar adiós a ver si da la mitad ajá a ver si da la mitad mitad pero ahí sería que no a ver ajá pero luego va a tener otra a la orilla o no cabal caballito ja 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 agua ja 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 jaj ja 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 Me viene por si la caga Que pulso, ve? No! Ay tío, ya no le va a quedar igual Mamá no vas a la moto, a la tienda, traeme la cartera Ahí en mi cama quedó la cartera Es que va por libras, venden Solo por cuatro clavos más Tal vez hay alguien por ahí, en la calle Son cuatro tío ¿Quién? No sé, no hay Porque va a ver clavos ahí, si les gusta meter en la pared Son tornillos Tendría que ser un clavo arriba y otro abajo Mira si se pueden sacar los que están aquí Los que van metidos aquí No, porque ella se amarran Estaría bien con la abrazadera No, pero vamos a ver cómo Ahorita viene la mamá Pero ya no le van a poner el palo que dijo la Dairi Ya me viene el palo Ah, siempre? Bien le huele ¿Dónde vamos a conseguir un palo tan recto como es? Ahí se puede amarrar con la pita ¿Y aquí? Igual ¿Se le hace? Ajá ¿Se va a desgajar? Se va Se va Ajá Bueno, para mientras Le voy a dejar un mitad más chiquito Ajá Oye, está bien cortado Ajá Y bueno, la medida Dijo ¿Qué? Quedó más pequeño Quedó más pequeño Todo pareja ¿Vas a quedar más pequeño todavía? 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 Como que no voy a dar más barras Yo miro para arriba y hay más barras Ajá Allá trae a mi hermano Es que señor Gladys Fuimos a traer la mesa con señor Gladys Allá donde Su antigua casa Ajá Y no nos acordamos Y allá sí había Ajá Y allá sí tenía varitas Pero como dijimos con ella Nomás una poner acá Así como les había dicho Ajá Y por eso se lo vuela Pero así se lo vuela al aire digo yo Ajá O como dice es muy fuerte No No ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí están Al menos para ponerlos en el pal Ajá Ya esto se puede amasar ahí con nosotros Ajá Vamos allá Yo creo que ya le cayó La lluvia La lluvia La bajó Yo te quería comer Ya no quería conmigo Ahora estaba abogada de hacerse para Yo no quería conmigo Ya no quería conmigo Ya no quería conmigo Ahora aquí ven Yo no quería conmigo Ya se me acabó la ley Ya se me acabó la ley Ya le enclavo a ella ¿Ves? Ahí sí ¿Clave por ti? Tenga Yo le doy permiso No, pero primero amarramos Ajá Amarrado entonces Amarrado porque no hay ¿No se lo lleva al aire? ¿Qué? ¿Pamieta? 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 La pita queda bien asegurada Sí Ajá Y como van a clavar el palo Que quede de una vez con toda ahí la cartulina Con todo eso dijo Hay que ponerle un pedacito de De papel De cartón Ajá Pues ya que no se va a correr Ahí en la casa puse una Lo más que tardó fueron dos meses y se la robaron ¿Qué? Por eso En serio Ah, sí, me acuerdo que antes había un foto ahí ¿Y sabe qué es lo que hay que sale? Para jalar así La tijera Ah, porque no lo rode ¿No ha visto usted? ¿Qué es de manta? Ay, no Así no lo rode Porque ya no le va a servir Y tú haces las coronas, va Ajá Sí, porque las coronas se las rode Le hubieran hecho una ¿Cómo se llama? Asíla Para meter la tija ahí Es que va aquí muy delgadito Y le damos esta jato Sí Sí Mire que le digo que esta Uy, no, no, no Eso, a la boca anda mamachis Chupando los clavos esto Ay, qué Quieres saber qué sabor tiene Ay, ese va a ser muy curioso Pelo, ah Qué linda Sí, aquí Aquí había, dijo Ay, mira eso Mira eso No, aquí está Yo ni le había tocado A mí se lo pidió ¿Por qué no lo rimó para aquí? Yo le dije, tío, se va a correr Qué culpa tengo yo Ay, sí, me dijo Ah, sí, me dijo Ay ¿Por qué la rimó? Pues yo no fui La misma ronosa que se rimó para allá Nos agarramos del centro Va a necesitar más ¿Aquí o no? ¿Aquí o no? Tranquil Ay Ya venía a preparar ¿Por qué no era más fuerte? Yo no sé si me iba a caer Sí, agarrele Fue Muy nerviosa Anda, muy nerviosa Lo que está haciendo Que está aquí Aunque hay más Amárrense ahí Yo lo voy a hacer Sí, sí Se gane A ver si puede amarrar Y agarrar A la misma vez Porque así Se le iba la baranda Yo también Ya la está huelando ¿Te lo vas a meter en la boca? Si la metes me la llevo para mostrar Vaya viste Te lleva ahí Vaya La carita gacho Está rico el aire Rito se siente el aire Ay sí ¿Quién más se vio a la entrada? ¿Todos nosotros? ¿Todo nosotros? Marcia no pide que le diga Está sensado No, ella no pide No, ella no pide No, ella no pide No, 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 no Ahí está Y luego el otro Y luego el otro abajo Voy a poner No, espera No, todavía no porque está verde el banano Ahora sí Así es Ahora para la foto Bueno, la voy a poner Uno en medio Va, tío No nos percatamos Ya le voy a arreglar Es cierto Uno en medio Hubiera quedado bien Para que no abriera Yo le dije así Ajá Es que le va a pasar Por el otro lado Pero no lo vaya a jalar mucho No, porque no se va a pegar Sí Ahí ya no se ven las letras ¿Dónde está dando? Yo le dije ¿A dónde es? Ahí está Ahí se lo lleva mucho para atrás Mucho para atrás Igual que No, tío No, mejor no Mejor no Es un palo Y ahí no hay palo Es un palo Sí Sí No, mejor palo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero allá no hay Cómalo ustedes Agárrense Porque allá va a ir a caer Yo Sí Sí Míjese Que volteo A ver Le vamos a tomar la foto ¿Fue da coca? ¡Ala! ¡Ala! ¡Ay! ¡Mírate! Porque yo me voy a estar saltando Mírate el tío ¿Foca? El tío ¿La foto en qué? Ahí está vino Sí, ahí Sí Sí un poquito más dentro no sé no se miraría roto la verdad bien, ahí está es parte de la moda eso es ya ya después ni ponen ya los huevos ya los huevos son en la tarde para la tarde ya son los huevos muy bien el azúcar la iba a traer el lunes y eso no salió ay Dios ahorita ya tiene que tener todo porque si no lo venía pronto si